Bien, muy buenas tardes. Entonces vamos a pasar directamente primero en la primera placa a repasar cuál es el monto que había sido demandado en la emisión. Teníamos un tramo minorista con 20 millones de dólares y un tramo mayorista que finalmente fue demandado por 22 millones de dólares haciendo un total de la emisión de 42 millones de dólares. Como sabemos que hay mucha expectativa, entonces directamente pasamos a la placa que va a mostrar la demanda total. El total demandado para 42 millones, o sea, tres veces y media el monto demandado. Creo que merece un aplauso. Solo puedo decir hoy que logramos el objetivo plenamente, que tenía que ver con tener un nuevo parque eólico, cambiar la matriz eléctrica, eso es nuestra primera preocupación. Pero si el objetivo secundario era desarrollar el mercado de valores, claramente hoy podemos decir que fue un total éxito. Hemos logrado cosas que parecían que eran imposibles. Hoy podemos decir que tenemos 600 socios que pusieron 100 dólares y son socios nuestros. Esos fueron los que entraron a través de Redpagos que pusieron 100 dólares. En realidad a través de Redpagos entraron, que es URA en definitiva el operador que hay atrás, entraron del orden de 4.000 socios, pero después hubo otros 6.000 que entraron a través de la bolsa de valores, que totalizan más de 10.000 socios. Eso está muy bueno. Que en promedio tuvieron una inversión de algo más de 2.500 dólares. Algunos de 100, de 200, 300, el valor de corte, el valor máximo de los minoristas anduvo en 2.500 dólares. Y bueno, después con eso completamos los primeros 20 millones de dólares. Y ahora en el tramo mayorista que había 22 millones de dólares, se hizo un proceso competitivo y fue tanta la demanda que en definitiva logramos que los papeles se vendieran a 115 cuando el valor nominal es 100. Esa diferencia, que son 3.3 millones de dólares, lo capitaliza UTE como desarrollador en definitiva del proyecto. La verdad que tengo que decir que ha sido un éxito. Un reconocimiento muy grande a todos los que trabajaron, en particular al equipo técnico que tengo en UTE, que junto con un montón de actores, entre ellos el Banco Central, que también tengo que hacer un reconocimiento, la gente de la Bolsa de Valores, que desde el primer momento desde Pampa, desde Arias y ahora con Valentines, estuvo en el frente de batalla, la Bolsa de Valores Electrónica, algunos bancos que también participaron en definitiva, y la gente. El tener en este momento 10.000 socios, que son socios de UTE en un parque eólico, participando en la revolución que es la cambio de la matriz eléctrica, a uno al menos lo tiene que emocionar y erizar, pero además redoblar el compromiso de hacerlo bien, porque al final del día todo esto está pasando por la confianza, que la gente tiene en UTE, y eso es una mochila muy pesada, pero le digo que es una satisfacción poder avanzar y mostrar que es posible.